Buenos días, mi nombre es Bruno Villarroel y vengo en representación del curso de tercera y secundaria para el ELOA y les vengo a hablar sobre la historia de uno de nuestros símbolos patrios, la bandera nacional. La bandera de Bolivia, denominada oficialmente como la tricolor, es uno de los símbolos nacionales de Bolivia. Fue adoptada el 31 de octubre de 1851 durante el gobierno del presidente Manuel Isidoro Belsu. Esta consta de tres franjas horizontales de igual anchura y dimensiones, siendo la franja superior de color rojo, la central de color amarillo y la inferior de color verde. ¿Pero sabías que anterior al modelo actual que conocemos existieron dos modelos de bandera? Once días después de la declaración de la independencia, la Asamblea General de la Nueva República de Bolívar creó por la ley de la primera bandera nacional el 17 de agosto. La Asamblea decretó la utilización de dos banderas conocidas entonces como bandera menor y bandera mayor. Actualmente denominadas como bandera civil y estatal respectivamente. Esta primera bandera era de la siguiente manera. La primera bandera sería bicolor. Al centro de la bandera civil, dentro de la franja roja, se ubicaría una estrella amarilla rodeada por una rama de olivo y otra de laurel por la izquierda y derecha respectivamente. En la bandera mayor de uso oficial, el diseño de la estrella de rama se repetía cinco veces representando a los entonces cinco departamentos de la República de Bolivia. La segunda bandera sería instaurada el 25 de julio de 1826, cuando el mariscal Antonio José Sucre, en ese entonces presidente de la República de Bolivia, expuso en su único artículo. La bandera nacional será la misma que designó la Asamblea General, poniéndose en su lugar de las cinco estrellas de oro, una franja amarilla superior y las armas de la República al centro, dentro de dos ramas de olivo y laurel. Bandera actual. Nuestra bandera actual fue izada por primera vez en Oruro, en la tierra de los Uru. En 1851, el entonces presidente de Bolivia, Manuel Isidoro Belsu, viajaba a caballo desde la ciudad de La Paz hacia Oruro para asistir al Congreso Nacional convocado por él. En las cercanías de la comunidad de Pasto Grande, Belsu divisó un arco iris que resplandecía bajo el cielo, cuyos colores predominantes eran el rojo, el amarillo y el verde. El presidente ordenó al ministro Juan Crisósto Monsueta que presentara un memorial a la convención el 30 de octubre para cambiar los colores de la bandera boliviana. Fue así que el 31 de octubre de 1851, la convención nacional, realizada en la ciudad de Oruro, aprobó la nueva y actual bandera de Bolivia. Confeccionada por mujeres orureñas, se fijó el diseño definitivo por ley del 5 de noviembre de 1851. Dos días después de su aprobación, el 7 de noviembre de 1851, fue izada en la cima de la colina del Faro de Conchupate, en la ciudad de Oruro, luego declarada monumento nacional. Es así como recordamos la historia de nuestra bandera que celebrará un año más de existencia en este mes patria.